Es el nuestro Nos han dejado el equipo de 3 ¿Han dicho esto de eso? Mirad estos 3 y 4 Mirad esto todo lo que hay Vamos y quiero matar a ese LPT Sí LPT 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 Parece que venga nadie No se si adelante Plateas tu Sí No te dije bien Mani no quiero ver ¿Aló? ¿Qué pasó? Nada Ya el barco No se si 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 ¡Gracias! ¡Hostia! ¿Qué pasó? Es el R que cogí ¿Ya que no cogí ese árbol? ¡Oh! ¡Cuatro! ¿No fuiste a revisar el otro pozo? Deme Un barco solo ¡Vamos! Bueno Es una parte de la foto, la foto es el M y las hojas blancas Sí Ahora ¡Vamos! 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 ¡Sí, por tres! ¿No quieres otra? ¿Cuál es tu problema? Voy a echar para afuera, ¿no? ¿En serio? Viola neblina Tompe Tompe A ver si es el número 3, ¿una mirada? Tengo las supplies escucha el video escucha el video por favor toma toma yo estoy corriendo no sé si la un cochecito no vendría de lujo tío bueno una mirita por cuatro necesito por lo menos ya tengo el karma de que cabe que agarre un M24 y nos pongan en una partida ya ya has cogido el M24 donde va pero cada vez que lo tengo no ganamos no sé te encuentro me lo dejas tengo que hacer un video si tengo que hacer un video ganandolo no yo franco sabes que le saque el giroscopio lo desactivé de nuevo porque la verdad que me molesta yo la partida antes de ellos se la quita si yo tambien si porque me molesta mucho la izquierda si 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 me siento como he hecho una jeringuilla ¿Te han tirado? No, a mi no Hay alguien que están tirado Tiene que ser arriba o algo Como para ver algo O atrás de esta montaña Hay una moto Vamos a zona mejor Voy a pinchar las ruedas Silenciador Me parece que se ve igual con el silenciador No se ve tanto, pero... ¿Qué función tiene silenciador? Creo que es el sonido, me parece O que se vea a menos distancia del mapa No sé No sé, si están tan cerca no se nota Habría que probar Ahí están tirando de tu izquierda Mira, al lado de tu izquierda Estaba estoy mirando para allá ¿Por aquí se ve? Le vi, le vi En ciento... Ahora no lo ve Ahora no lo ve Como por ahí Atrás, atrás, atrás Atrás nuestro Y no trae el 3 Y aquí hay otro ahí Pasos, pasos El otro está por ahí atrás Pero el otro está por ahí atrás, tío Arriba, arriba, mira Arriba, arriba, mira Me vieron... El que digo yo es ese, caro Que tal no quedará ese que digo yo No sé dónde está, tío Arriba hay uno... El otro es un bot Intenta ir al humo Ya está, ya está, no pasa nada No hay otro por allí Hay uno, hay uno por allí Arriba hay dos Arriba hay dos Lastima que no tengo un fusil Hemos noqueado, le hemos noqueado Arriba de la montaña Lo mataron a los dos Lo mataron a los dos Paso no... No hay otro No hay otro Ya le estaba disparando al de la montaña Y me pegó ese de costada La montaña era un bot No hay otro No, pero había otro No había otro Había dos Algo que eran todos No, uno estaba tirando con metrallador No creo que sea de los pasos si voy a ir ahí pero yo no me quiero curar no me quiero curar bien parece que va a cerrar en botcan que parece que va a cerrar en botcan por aquí es bueno el efecto con la lluvia que se escucha en la madera, escuchá? si, si, estoy bien hecho la verdad escuchá? voy a tirar una del punto rojo para que vea voy a tengo acá eh Acá hace mucho, pero vamos a llevar a donde cierra Y si, yo iría a ver si Acá hay un poquito, porque vamos a ir a ver Encima esta mierda no tiene el compensador ¿Pero allá, hombre? Acá huele a un chulo Ni una vez el avión Huele a lechuga esto Venga a la lechuga Que me quiero transformar Me quiero transformar en lechuga Me parece que ya te sacaron la lechuga Hay que moverse Ya, vamos a ir tirando Y luego nos pilla el toro Si Si No 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 se puede creer que se te escapó ahora Tampoco eso Ahí viene la niebla, no se un caja Acá estoy sintiendo el disparo Pero estoy sintiendo Están ahí, la verdad A ver si las rocas están aquí, a ver si están en zona Y atrás nuestro venían igual Estaban disparando de atrás nuestro No, están en zona todavía Ahí quedó un poco más Ahí tiene lechuga, mira lo agarró El amigo nuestro Tiene que abrir Tiene que abrir el loot Fue al loot el desgraciado, no? El lechuga Bueno Acá Acá es el carajo No pasa Recuerda que no vengan de atrás primero Primero que no vengan de atrás porque no cocinan Y después quedan adelante Es una obra de arte Lechuga Lechuga se podría Lo que pasa es que hay lechuga en esta En esta cosa Claro, el lechuga se tendría que alejar de ti En tercera En tercera persona se ve mejor No veo ni Lechuga Llechuga se den Abraba eh Están ahi según Están ahi Están ahi en algún lado No sé de donde pero pone ¿Qué idioma es? ¿Francés? ¿Qué idioma es francés? ¿Qué idioma es francés? ¿Bonjour? ¿Un amigo? No, sí, un juro sí, pero para adelante, que va, está mirando para el otro lado. Pero van a ser papillos. Jejejeje ¿Dónde ponerme, tío? Aquí están los tres en la misma roca, es un cante. No, acá está muy bien. No, ni yo esta de aquí, tío. Aquí están los tres en la misma. Tienen una granada y nos revientan. Están tirando granadas. ¿Qué pasó eso? ¿Viste vos? No, no. Ojo que ponen esa escena gran Willy, eh. Ahí tira la granada por un lado y viene por el otro, eh. No sé ni dónde están, tío. No sé ni dónde están, tío. Están seis. Yo estoy tapando... Yo estoy tapando lechuga, lechuga está bien porque está... Ah, ya va uno, mirá. Atrás de la piedra está. Atrás de la piedra está. No lo veo, tío. Está atrás de la piedra. Tengo miedo de que venga uno más del costado de acá nuestro. Me ha visto, tío. No lo vi, ya estaba. Estaba de mí. No tengo de humo. No tengo de humo. Veníte porque no tengo de humo. Viene hacia mí, viene hacia mí. Hay otro, hay otro. Hay dos humos. ¿Dónde está? Sí, alrededor de la roca del humo. ¿Y este? ¿Este no salió acá atrás? ¿No me acuerdo? Yo no lo vi salir. Alguien no trae esta piedra. Voy a tirar una granada. Cuidado, cuidado. Aguántala más, tú. Aguántala más. Aguántala, aguántala. Cuando quede en tres segundos. No hay humo ahí, tío. Este no tiré de humo, que no veo nada, hombre. Ha matado a uno, eh. Ahí vienen, eh. ¿Yo fui? Por el izquierdo. Ahí viene alguien, eh. Este le... Este lechuga es un boludo. Me veo un ca... Ah, ya está, hijo de puta madre. ¿Qué carajo no tendré nada? Joder, nada. Cuidado, cuidado. Fue para abajo, la puta madre. Y vos es el lechuga, no me digas, tío. Saca la cabeza. En 300 hay uno también, tío. Arriba la montaña. No. No. Es muy bueno el compi, eh. Ahí tiró humo ese, pero el otro... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí le pegué una. La zona, la zona, tú. Es un poquito solo. Ahí, eh. Hay dos. Está atrás, está atrás de la piedra. Ahí está, ahí está, ahí está. Cúrate, tú, si tienes cosas para curarte. Dale, dale. Qué buena. Y el otro lo has visto. Está ahí también, eh. Sí, claro. Eran dos. Sí, claro. Sí, claro. La misma piedra, yo creo, eh. No tengo de la nada, nada, eh. La piedra de onda mata al otro, tú apunta ahí. ¿Dónde está la caja? Es la otra. La otra, la de arriba. Es la otra. Está arrastrando, ¿sabes, verdad? No sé dónde está. En la piedra de 355 está apuntando el compi. Marca, hombre. ¿Cómo te dice? ¿Por qué carajera? En la piedra esa, tú. En la piedra, en la piedra esa que estás viendo. Acúmate por ahí. En la piedra esa que estás viendo delante. Está marcando por ahí. Está marcando por ahí. ¿Qué es? Estáis acorralados. ¿El lechuga este se escondió atrás mí o el lechuga este? O voy a tirar una granada, como tenga. No, ya la habrá tirado. No tiene más. Bueno, el compi, eh. Bien. Vale, hermano. Dos horas.